Buenos días, Akira. Fijaos qué guapa. Aquí estamos con un conejillo de indias. ¿Sabéis que a las cobayas también se las llama conejillos de indias? Son originarias de los altiplanos del Perú. Y nos vamos a dar el primer baño. ¿Eh que sí? Muy bien. No debe ser nada traumático. Y además no debe ser más frecuente de una vez al mes. Tendremos mucho cuidado de que no nos entre producto ni en naricita, ni en ojos, ni en oídos. Por tanto, la vamos a tapar bien. ¿Cómo haremos? Existe, para cuando son muy chiquititas, un producto en polvo. Bueno, vamos allá. Tenemos que intentar que no sea nada traumático para la cobayita. Cogeremos y la espolvorearemos por el lomo y las patitas, teniendo mucho cuidado de que no nos entre, como hemos dicho, nada en la cara. Ahora, bien, una vez espolvoreado, cogeremos un cepillo y vamos a empezar a cepillar suavemente. Es su primera experiencia con el cepillo. Por tanto, siempre todo muy despacito, porque si nos coge manía, luego nos va a traumatizar para futuras ocasiones. Muy bien. Es normal que proteste un poco, sabéis que las cobayas vocalizan un montón, hacen muchos ruidos, y este ruido que está haciendo ahora es de protesta. Incluso, fijaos aquí este pequeño detalle que vamos a intentar conseguir eliminar, que son restos de caquitas de la madre o de la camada. Ahora, vamos a ver, gordi. Vamos a masajear para que entre bien el producto. Venga, no protestes tanto. Y de esta manera vamos a conseguir dejarla bien limpita, sin necesidad de mojarla. No os asustéis por estos ruidos, porque las cobayas realmente se quejan por todo. Peinaremos tanto a favor de pelo como a contrapelo. Muy bien, a contrapelo se queja un poquito más. Venga, vamos a hacer la última. Muy bien, muy bien. Vamos, Akira, que te estoy dejando guapísima. Las cobayas son roedores herbívoros, y además, como ya os hemos dicho en multitud de ocasiones, necesitan la ingesta de vitamina C. Lo mismo que las personas no sintetizamos vitamina C, el resto de los animales sí, así que hay que darle a todos los días fruta y verdura fresca. Y como curiosidad os diremos que el pimiento rojo tiene un montón de vitamina C. Cuando lo hacemos con suavidad, les llega a agradar mucho, incluso se llegan a quedar dormidas. Muy bien. Pues yo creo que hemos terminado, Akira. ¿Veis qué guapa que la hemos dejado? Pues ala, Akira, ya te puedes ir a dar un concierto. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.